Te dije atrás, te dije de amar Cuando entendí que lo que da, éramos de lo que me dabas Pasaban los días y yo no entendía que no me querías Que era un juego para ti, era un juego para ti Hasta aquel momento llego y entendí Y ahí yo olvidé lo que sentía por ti Y quizás si lloré, pero al fin lo logré Y ahora no vengas de rodillas, porque ya te olvidé Y te dejé atrás, te dije de amar Cuando entendí que lo que da, éramos de lo que me dabas Y te dije atrás, ya te logro olvidar A pesar de que yo te amo, hoy ya de ti no quiero nada, nada de ti Sé que sin ti estoy bien, yo solo tengo muy claro Y aunque te cueste entender, te dejé en el pasado Y no regreses por favor, aquí ya no hay amor No queda más que hacer, lo nuestro se acabó Y te dejé atrás, te dije de amar Cuando entendí que lo que da, éramos de lo que me dabas Y te dije atrás, ya te logro olvidar A pesar de que yo te amo, hoy ya de ti no quiero nada, nada de ti Nada de ti Pasaban los días y yo no entendía que no me querías Que era un juego para ti, era un juego para ti Y te dejé atrás, te dije de amar Cuando entendí que lo que da, éramos de lo que me dabas Y te dije atrás, ya te logro olvidar A pesar de que yo te amo, hoy ya de ti no quiero nada, nada de ti 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 Nada de ti